El Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó medidas y acciones extraordinarias para la continuación del proceso electoral en aquellos distritos cuyas circunstancias de caso fortuito y de fuerza mayor no permitan las condiciones o impidan la implementación ordinaria de sus actividades. En sesión extraordinaria urgente, el Consejo General acordó refrendar la facultad de los consejos locales y distritales para que puedan determinar sedes alternas que les permitan desarrollar adecuadamente las actividades de la jornada electoral. El acuerdo establece que además pueden realizar las acciones necesarias en lo referente a la entrega y resguardo de los paquetes electorales, así como de la ejecución de los respectivos cómputos. De igual forma podrán aprobar medidas específicas para cada una de las entidades o distritos en particular. Se faculta a los consejeros presidentes de los consejos locales y distritales a implementar la logística de dichas medidas, inclusive cuando, por la situación extraordinaria, tengan que apartarse del cumplimiento de los acuerdos que el Consejo General ha emitido para la organización de la jornada electoral y la realización de los cómputos. Por otra parte, el Consejo General conoció el tercer informe que presentó el secretario ejecutivo con el propósito de atender el principio de definitividad que rige los procesos electorales. Durante su participación en este punto del orden del día, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que los datos difundidos sustentan fehaciente e invariablemente que el Instituto Nacional Electoral ha cumplido una a una con sus responsabilidades legales en la construcción del proceso electoral. Esta autoridad electoral, de manera directa y con el apoyo de millones de ciudadanos convencidos de que las elecciones constituyen la principal vía civilizatoria de las sociedades modernas, el día de hoy hemos cumplido con la parte que nos corresponde en la organización de las elecciones. Que las condiciones de seguridad para que nuestros compañeros puedan entregar los paquetes a los presidentes de casilla, circunstancia que está ocurriendo conforme a calendario en la mayor parte del país, desafortunadamente no en todo el país. Y para que estos ciudadanos puedan instalar las casillas y los ciudadanos salir a emitir su voto el próximo domingo 7 de junio, dependen de la convergencia no sólo de la responsabilidad de esta autoridad, sino también de otras instancias del Estado mexicano a nivel federal y a nivel local. El consejero presidente refirió que se necesita que el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades federales y estatales deriven en garantías para que la parte culminante del proceso electoral se dé a plenitud en toda la República. A nombre de las consejeras y consejeros electorales, permítame hacer un llamado a todas las instancias del Estado mexicano, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil, a los compañeros que a través de los soples están construyendo los procesos electorales y, por supuesto, a las y los ciudadanos mexicanos, a actuar con toda responsabilidad y con altitud de miras para, una vez más, concretar una elección que no solamente sea una fiesta cívica, sino la constatación del compromiso histórico del pueblo de México con la democracia y con la vía institucional y pacífica para resolver sus diferencias. Es indispensable que todas las autoridades federales y estatales cumplan con su parte de corresponsabilidad para llevar a buen puerto el proceso electoral y permitir conjuntamente que la democracia pueda recrearse en México con libertad y seguridad. Para nuestra Vichén Noticias informó Rose Anely.